¡Hola viajores de tiempo! Bienvenidos a 280. En este video recordaremos 25 series animadas de esta grandiosa década y que de seguro viven ocultas en algún lugar de tu memoria. Así que como va para largo, agarra papitas y refresco, suscríbete y dale a la campanita y ahora sí, sin perder más tiempo, ¡comencemos! Obviamente teníamos que empezar con esto. El planeta Tondera está habitado por unos felinos humanoides llamados Thundercats, pero cuando su planeta natal es destruido, todos buscan un lugar seguro para migrar. Sin embargo, mientras intentan evacuar el planeta en sus naves de escape, una banda de mutantes malvados destruye cada una de las naves espaciales y al final solamente una logra sobrevivir, y esta trae a un pequeño grupo de felinos cósmicos, los cuales serán los protagonistas de la serie. Ya en el tercer planeta, que creo que es la Tierra en un futuro muy, muy lejano, las fuerzas malvadas de Mumra, quien está tras el Ojo de Tondera, se unen con los mutantes, para acabar con los gatunos, y así empieza una despiadada batalla entre las fuerzas del bien y del mal. La verdad es sorprendente que un programa tan prometedor, en un principio, no obtuvo la confianza de ninguna emisora, ya que retrasaron su lanzamiento durante casi dos años después de que la primera temporada ya estaba lista. El programa era de fantasía con mucha acción y aventuras, e inmediatamente encontró una audiencia estable, e incluso muchos adultos disfrutaron de sus episodios tanto como los niños, pues la verdad era un concepto intrigante, además que estaba respaldado por técnicas de animación bastante detalladas. Y el tema musical de la intro sigue siendo uno de los temones más memorables de los ochentas. Esta serie animada tuvo como premisa la ciudad de Nueva York, donde un grupo de poderosas tortugas mutantes luchan contra otras formas de crimen, encarnadas por Shredder, o Destructor, y también Crank. Como ya sabrás, cuatro tortugas mutaron en humanoides, para luego ser entrenadas como ninjas por su maestro Splinter, una rata mutante. Esta familia vivía en las alcantarillas y emergían en tiempos de crisis para demostrar sus habilidades de lucha y también para comer una que otra pizza. Aunque en los cómics eran considerablemente más oscuros, el programa bajó un poco el tono para adaptarse a una audiencia mucho más joven. Las tortugas ninjas se convirtieron en una parte integral de la cultura pop, y las ventas de sus juguetes pues se dispararon con la serie. Una de las principales razones detrás de esta enorme popularidad fue el éxito de la serie animada, pues los niños por alguna razón adoraron la idea de unas tortugas que eran mutantes, verdes, que practicaban el arte ninja y que comían pizza. Todo eso junto con sus personalidades únicas. Con el paso de los años, coleccionar figuras de acción de las tortugas se convirtió en una religión para toda una generación. Y más recientemente, con la nueva película animada de las tortugas ninja, tendremos un universo más amplio con diferentes animales que fueron afectados por esta mutación, lo cual no habíamos visto del todo en las películas anteriores. Pero siempre será importante recordar que el primer cababonga de la historia se escuchó en la serie animada de las tortugas ninja. Yo soy Adam, príncipe de Eternia, y defensor de los secretos del castillo Grayskull. Después del gran éxito de la línea de juguetes, la serie se lanzó en el 83, y giraba en torno al musculoso He-Man y sus aliados, mientras luchaban para salvar el planeta Eternia, y resguardar los secretos del castillo Grayskull contra las demoníacas fuerzas del tan aclamado villano Skeletor y sus secuaces. El príncipe Adam se transformaba en He-Man, y Kringer, su gato parlante, en un majestuoso tigre llamado Battle Cat. La verdad no hay nada mejor que ver las batallas y las personalidades de todos los personajes, los cuales son bastante originales, junto con la abundancia de colores y formas de los habitantes de Eternia. Después de cancelada la serie en el año 2002, se hizo un intento de revivir la franquicia, pero no tuvo mucha audiencia, y después también se hizo una continuación directa para Stream, la cual no fue del todo del agrado de sus fans más acérrimos o de hueso colorado. Cabe resaltar que a diferencia de algunos programas de la época, Los Amos del Universo nunca promovió la violencia, o el mal comportamiento en muchos sentidos, y es por esta razón que He-Man cambió los dibujos animados de los 80, obviamente para mejor, y aquellos que han visto el programa sabrán exactamente de lo que estamos hablando, pues al final de cada episodio, He-Man, sus aliados, o incluso los mismos villanos, siempre daban una lección de vida o un consejo educativo. El intrépido equipo de fuerzas especiales llamado G.I. Joe, trabajaba en todo el mundo para mantener a la gente a salvo de la malvada organización terrorista llamada Cobra. Justamente el comandante Cobra es quien quiere controlar el mundo entero, y lo único que se interpone a sus objetivos es el equipo especial norteamericano, que son capaces de luchar en cualquier lugar y en cualquier momento y sin avisar, así como en la vida real. Los episodios se centran principalmente en estas misiones, ya que de vez en cuando surgen problemas que desafían a los héroes y ellos deben salvar el día. Un buen detalle es que los héroes y los villanos en esta serie estaban armados hasta los dientes, y la verdad tenían artilugios bastante geniales, además de nuevas tecnologías que podían desafiar la seguridad del mundo. Como lo notarán por las imágenes, había mucha acción, y era realmente emocionante ver a los miembros de G.I. Joe pelear usando sus tanques, naves y habilidades especiales. La animación fue bastante impresionante para su tiempo, y hasta hubo una película animada, y con el tiempo personajes como Snape Eyes, Shadow Storm o Destro fueron los más recordados de la serie, incluso llegando al cine en su duología de películas, de las cuales creo que la segunda está más apegada a la serie. Sin duda los años 80 fue la era de la acción exagerada, y Voltron era una de las series de animación que encabezaba esta lista. La historia se basaba en cinco robots, con forma de leones, y sus valientes pilotos, los cuales defendían la galaxia y el planeta Aris. Las fuerzas malvadas del rey Sarkom y el príncipe Lothar representaban una amenaza constante, por lo cual todo el tiempo había batallas intergalácticas que resaltaban los colores de las pantallas de televisión, o bueno, de los que tenían televisión a color. Las transformaciones eran absolutamente alocadas, por lo que ver convertirse a Voltron en Voltron era un espectáculo simplemente para recordar. La animación en su momento, y hasta ahora, luce bastante espectacular, y con el tiempo el programa también fue apreciado por los fanáticos del anime, a pesar de que obviamente había algunos elementos cursis en las historias o en los diálogos, pero la verdad la gente que veía dibujos animados en los 80, como que no le prestaban mucha atención a esos pequeños detalles. Los episodios estaban repletos y llenos de acción, y la verdad nunca había descanso. Con el paso de los años ha habido algunos remakes de este programa, pero la verdad es que nada supera su estilo puro de los 80. Hablando de robots, la batalla entre Autobots y Decepticons se ha vuelto tan popular a lo largo de estos casi 40 años, que aún hoy en día todavía nos sentimos emocionados cuando anuncian una siguiente película. En su momento de estreno, las cosas eran pues mucho más simples, porque todas las transformaciones estaban hechas pues a dibujo a mano, pero el encanto no era menor de lo que es ahora. Por si no lo recuerdas, la historia iba en torno a dos facciones supuestas, cuya icónica batalla decidiría el destino de la Tierra. Pero ¿por qué la batalla de estos robots, pues no se influiría tanto? Pues bueno, es que los Decepticons, o sea los villanos, al ver lo rebosante que era la Tierra en formas de vida y energía, pues querían robarnos nuestros recursos naturales en forma de cubos de energía. Los Autobots, por su parte, buscaban proteger a los habitantes, y este concepto la verdad es que generó algunos de los episodios más emocionantes a lo largo de los años. La animación clásica y detallada hizo que fuera bastante divertido ver a los robots en acción y convertirse luego en objetos cotidianos. Todo esto junto con una buena dosis de música heavy metal. Nuestro querido vecino amistoso, Peter Parker, se enfrenta en esta serie al crimen en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, en esta ocasión no está solo, y se le unen otros dos personajes, los cuales son Iceman y Firestar, con quienes forman una alianza y juntos, acaban con algunos de los villanos más famosos de Spider-Man. Pero también el trío lucha contra algunos de los villanos más notables de Marvel, como por ejemplo Red Skull, y este crossover se extiende para atraer a otros superhéroes bastante populares, al mismo tiempo que la lucha contra el mal se intensifica. Esta serie animada ofreció una versión más alegre e inocente de Spider-Man y su universo, pero la verdad tiene buen equilibrio con momentos llenos de acción y también momentos más tranquilos, donde también aparecieron personajes como el Capitán América e incluso Iron Man. La verdad, para esta versión se hicieron algunos cambios con respecto a los cómics originales, como por ejemplo que la casa de Peter es una base de alta tecnología y la tía May pues ni se entera, pero aún así esta serie es una de las mejores de la década. Basado descaradamente en el Superagente 86, el Inspector Gadget se enfrenta a una organización siniestra liderada por el Doctor Garra. Gadget para enfrentarlo hace uso de algunos artilogios bastante curiosos, desde su sombrero de helicóptero hasta sus brazos extensibles, todo esto porque él es una especie de androide. También tenemos a su inteligente sobrina Penny y a su perro Sabiondo, pero el Inspector siempre se lleva todo el crédito por su arduo trabajo. Obviamente por la trama misma el Inspector Gadget no es un héroe que esté destinado a ser tomado en serio y las historias se basan más en la comedia que en la acción, pero aún así hay algunas secuencias de batalla bastante buenas en varios episodios. El formato de cada aventura tiene un tema similar donde al Inspector Gadget se le asigna un caso y sin embargo falla por despistado o porque no sé está mal programado o por alguna razón y al final el jefe no se entera que fueron Penny y Sabiondo quienes resolvieron todo y le da todo el crédito al Inspector. Inmediatamente luego de su emisión el personaje y sobre todo su musiquita se hicieron bastante populares y de hecho llegó a tener dos películas en acción real. Después de la popularidad de la película le siguió una serie animada y pudimos ver a los cazafantasmas volviendo a la acción una vez más. Los personajes acá están aún persiguiendo demonios, fantasmas y sobre todo maldiciones para mantener a la ciudad de Nueva York segura. Además de tener un arsenal de armas completamente nuevo también tienen la ayuda de un espectro llamado Pegajoso. Si eres un fan recién llegado a la franchicia de Cazafantasmas pues es obligatorio que veas esta serie. Los episodios muestran algunas criaturas míticas en su propia versión de ciertos cuentos de hadas. Obviamente el humor en la narrativa es de primer nivel y los efectos utilizados junto con la música funcionan bastante bien. Si me preguntan cuál es el villano más aterrador que apareció en la serie pues ese es el espantaniños pues durante la serie tuvo tres historias bastante aterradoras. Los verdaderos Cazafantasmas con mucha razón se convirtieron en uno de los programas de dibujos animados más geniales de los 80 y es la verdad el único que sí daba miedo a ratos. Originalmente los Simpsons se lanzaron en el 89 y con el tiempo la serie fue un fenómeno mundial desde sus sátiras graciosas especialmente en los primeros episodios hasta sus especiales de Halloween donde vimos a Homero al Cubo el cual fue un evento bastante increíble. A día de hoy se debe recordar que esta serie salió de la creatividad de los 80 pues estaba fuertemente inspirada en la serie Cazado con Hijos y al día de hoy es considerada como una de las series más reconocidas de todo el mundo. Los personajes como Bart, Homero, Lisa, Marge, Maggi y todos sus vecinos siempre serán recordados por sus primeras temporadas y pues porque en la actualidad ya no son lo mismo que antes. Con episodios en algunos casos educativos, reflexivos y con dibujos bastante originales los Simpsons incluso llegaron al cine en su propia película pero la magia amarilla nunca será igual a como la vivimos en su época de estreno. La serie de Musk se centró en el tradicional bien contra el mal pero a gran escala. La historia giraba en torno a un grupo de agentes secretos que tienen que proteger la tierra contra una organización criminal llamada Venom que curiosamente es el nombre del líder de los malos. Mientras Venom trata de dominar el mundo este no se encuentra solo pues cuenta con secuaces tan chispados como él. Entonces la organización Musk dirigida por Matt Trucker debe hacer el mejor uso de su flota de vehículos especiales para acabar con los criminales antes de que sea demasiado tarde. Si bien cada episodio de la serie es autoconclusivo los que la vieron en su momento pues obviamente nunca se aburrieron sobre todo por la diversidad en la trama. Este programa fue uno de los pioneros en animación clásica de acción y fue bastante divertido ver a sus vehículos pasando a hacer aviones o también aviones pasando a hacer helicópteros y también en viceversa. Por cierto cada personaje de la serie usaba un casco especial con habilidades únicas lo que hacía que los combates cuerpo a cuerpo también fueran bastante interesantes. Lamentablemente la serie duró solamente una temporada y es una de esas joyas olvidadas de los 80. En un lugar de la tierra el doctor terror y su compañero hacker unieron sus fuerzas para conquistar al mundo. La historia de Centuriones se ubica en el siglo XXI donde los humanos y las máquinas coexisten e interactúan los humanos están más desarrollados que nunca y algunos también residen en el espacio exterior sin embargo los problemas comienzan a gestarse cuando un híbrido humano-máquina tiene la intención de usar las máquinas para dominar el mundo humano. Afortunadamente para la humanidad un grupo de élite llamado Centuriones sirve como la última línea de defensa. Este equipo está equipado con trajes ExoFrame o sea lo último en tecnología híbrida y estas máquinas de combate usan una variedad de armas avanzadas para mantener a raya al Doctor Terror y sus malvados secuaces. Hablando un poco en serio esta serie de dibujos animados simboliza realmente todo lo que los 80 representaron por lo cual sería injusto llamarlo simplemente otra serie para vender juguetes pues la historia es bastante reflexiva entretenida y la verdad era un completo tobogán de emociones y aventuras. Si bien este programa tuvo una duración de solamente una temporada en los 80 aún así tuvo un impacto duradero en muchos fanáticos de Marvel como sabrás la serie animada al igual que en los cómics cuenta la historia de un brillante investigador llamado Bruce Banner el cual posee la maldición o la bendición para convertirse en un monstruo gigantesco y verde afortunadamente para nosotros este monstruo lucha del lado correcto y derrota las fuerzas del mal muchos entusiastas de Marvel la llaman como la mejor serie de Hulk jamás realizada lo cual es una declaración bastante fuerte considerando que esta serie de dibujos animados se hizo con un bajísimo presupuesto y a menudo reutiliza las mismas imágenes en las escenas de transformación sin embargo el Bruce Banner se muestra como un tipo duro a diferencia de la versión del cómic y las historias plantearon algunas situaciones bastante interesantes y la animación bueno decente hizo que las cosas fueran visualmente buenas pero lo que nunca tuvo explicación en esta serie es como es que la ropa de Banner reaparece después de que se transforma en humano algo que simplemente no ocurre en ninguna otra versión del gigante esmeralda en esta serie animada intergaláctica se desata el infierno después de que un famoso monstruo gángster espacial llamado Monstrón se libera de las mazmorras espaciales de la galaxia de Limbo la cual ahora se encuentra amenazada y depende de un equipo de élite de cyborgs garantizar la seguridad del universo este grupo de soldados biónicos se llaman halcones galácticos y es la última esperanza del universo contra el crimen viéndola nuevamente su historia hoy en día se siente bastante original a pesar de que muchos en su momento la acusaron de ser un plagio de la fuerza G pero la verdad no es así pues hasta su canción de la intro es de lo más original la serie también fue un poco educativa pues al final de cada episodio nos daban algunas lecciones sobre astronomía lo cual era un tema bastante de moda en los 80 de todos modos hay que reconocer que los halcones galácticos es una de esas joyas subestimadas de la década la cual merece más reconocimiento y sería bueno tal vez un reinicio moderno o tal vez que alguien en Hollywood se anime de una vez a hacer una película de la cual se escucharon rumores durante todos estos años pero hasta el día de hoy pues nunca se hicieron realidad el género de espadas y hechizos nunca tuvo una audiencia más grande que la que tuvo en los 80 y Thunder es una de esas series que marcó al género la historia se centra en una tierra post apocalíptica que ha sido destruida después de que la capa de ozono se dañara debido a que un cometa pasó muy cerca de nuestro planeta el mundo entonces descendió al salvajismo y la hechicería y los malvados magos y carroñeros gobiernan ahora el planeta para luchar contra las fuerzas siniestras tenemos al poderoso Thunder un valiente guerrero bárbaro con una espada enorme que se abre camino a través de este extraño mundo acompañado por algunos aliados y sus aventuras además de emocionantes pues son de corta duración este programa ofreció algo en su momento que la verdad hace falta mucho a los dibujos animados de hoy en día y eso es las historias fantásticas además de Thunder luchando contra monstruos brujos hechiceras y otras formas de maldad que siempre son emocionantes de ver como lo habrás notado la narrativa obviamente se centró puramente en la acción más que en cualquier otra cosa por tanto no hubo un desarrollo de sus personajes además porque la serie duró solamente 21 episodios volviendo con los dibujos felinos ahora toca hablar del más perezoso de todos la serie de Garfield y sus amigos se centra principalmente en las travesuras y hazañas de Garfield un felino bastante vagales cuyo propósito único en la vida es comer comida italiana y hacerle la vida difícil a su compañero canino llamado Odie su dueño John es un soltero que busca el amor y juntos se meten en varios problemas y aventuras la onda de la serie obviamente no va de acción sino más bien de comedia satírica y de humor de esos de golpes y caídas la serie de cómics de Garfield en su momento era una sensación y sus fans pedían a gritos una serie animada entonces sus creadores se pusieron manos a la obra Garfield y sus amigos no decepcionaron y de hecho conservaron todo lo cómico que sus personajes habían hecho en los cómics y los hicieron famosos el programa tampoco tuvo miedo en profundizar en algunos temas importantes en su momento y tuvo un total de 7 temporadas siendo la serie de animación más exitosa de esta lista ya hablamos de He-Man pero no podemos dejar atrás a She-Ra mientras que He-Man se centró principalmente en una base de fanáticos masculinos fueron de hecho las chicas quienes compraron más juguetes del héroe de Eternia por esta razón Filmation mandó a producir una serie animada dirigida a chicas jóvenes con una poderosa protagonista femenina la cual realmente se llama Adora y que se transforma en una valiente guerrera empuñando una espada mágica por si no lo recuerdan She-Ra es la hermana Melissa de Adam y cuando estaba recién nacida Hordak el maestro de Skeletor la secuestró llevándola a Etheria donde la crió y la hizo capitana de su ejército pero un día He-Man acudiendo a un llamado de auxilio se da cuenta de que She-Ra es su hermana y la hace dar cuenta de que está en realidad del lado de los malos si crees que la base de fans masculinos de He-Man no estuvo interesado mucho en She-Ra y sus aventuras pues estás totalmente equivocado el programa se convirtió en un gran éxito al igual que He-Man y además tuvo su línea de figuras de acción pero no al mismo nivel de producción de la anterior adaptar un juego de rol popular a una serie animada puede sonar bastante complicado pero Calabozos y Dragones resistió una buena racha durante tres temporadas la trama gira en torno a un grupo de jóvenes adolescentes que tras un accidente en una montaña rusa en un parque de diversiones son transportados al reino mágico de Calabozos y Dragones su misión es encontrar el camino de vuelta a casa mientras el maestro de la mazmorra les otorga a cada uno un objeto mágico para ayudarlos en su tarea sin embargo este reino también está acechado por un malvado mago que desea utilizar estos objetos mágicos para sus propios fines en la serie también se presenta un temible dragón de cinco cabezas al cual incluso el villano le teme Calabozos y Dragones nunca decepcionó en cuanto a entretenimiento y los personajes tenían bastante profundidad de hecho más de la esperada y el estilo de animación y el tono narrativo eran más oscuros que la mayoría de otros programas de la época los finales agridulces en algunos episodios a menudo eran conmovedores lo que añadía bastante realismo a este programa de fantasía lamentablemente el programa tuvo un final abrupto pues la Fox simplemente decidió cancelar la serie dejando a los fanáticos sin el cierre que se merecían la serie animada de Beetlejuice se basó libremente en la película del mismo nombre y la historia nos lleva a una aventura junto a una joven llamada Lydia la cual está fascinada con todo lo que sea espeluznante su familia y amigos están preocupados por sus comportamientos raros y para agregarle un poco de emoción a su vida toma ayuda de su mejor amigo llamado Beetlejuice un fantasma salvaje del Netherworld además del chistoso Willy que se asegura de que nunca falte entretenimiento en su historia inmediatamente después de su lanzamiento Beetlejuice se convirtió en un gran éxito y fue aclamado como uno de los primeros dibujos animados que se emitieron en la programación infantil de la Fox como lo dije el programa animado introdujo algunos cambios con respecto a la película pero los cuales no son tan molestosos pues porque van a favor de una trama bastante divertida y las referencias a la cultura pop son difíciles de pasar por alto es hora de darte la bienvenida a Nuevo Texas en el oeste de la galaxia este terreno hostil está custodiado por el comisario Bravestar un nativo norteamericano que actúa como el hombre de la ley en esta región el comisario tiene algunos aliados bastante curiosos como 3030 un caballo parlante que se hace humanoide cuando la aventura lo requiere y así juntos se enfrentan a los malos uno de los criminales más notorios en este mundo es Tex Hicks el líder de los carroñeros una organización que busca apoderarse del mineral llamado Kerium y Bravestar tiene la tarea de mantener la paz luchando contra estos matones para garantizar la justicia la premisa de los personajes del viejo oeste futuristas es bastante divertida y de hecho bastante original y próxima para nosotros por lo cual el programa se atrevió a ser mucho más audaz que la mayoría de otros programas de ese entonces pues el héroe no era un descendiente de los blancos sino más bien era un nativo americano de hecho en su momento muchos pensaron que este personaje estaba basado en José Guadalupe de Bronco tal vez el episodio más notable de la serie fue uno llamado El Precio donde un chico compra una droga llamada Spin y se convierte en adicto y finalmente muere por sobredosis tristemente Bravestar no fue tan popular como Filmation esperaba y lamentablemente la empresa a los pocos años cerró sus puertas lo crea su enojo Mr. T es el protagonista de la serie haciendo del entrenador de un equipo de gimnasia sin embargo hace mucho más de lo que le exige su trabajo pues se enfrenta a misterios mundiales durante sus viajes con su equipo hablando de su equipo este está formado por estudiantes llamados Woody Robin Kim y Jeff y muy al estilo de las aventuras de Scooby-Doo luchan contra el crimen y viven aventuras cada vez que están de gira para una competencia se topan con todo tipo de delincuentes y matones y la verdad sus investigaciones son más entretenidas que las propias competencias obviamente muchos fans de los dibujos animados de los 80 opinan que Mr. T la serie animada es uno de los mejores programas animados jamás hechos y es que bueno la mayoría de sus episodios siguen un patrón establecido pero las historias en sí siempre tienen mucho para mantenerte interesado además que siempre es divertido ver al final de cada episodio al verdadero Mr. T quien nos daba una pequeña lección moral o incluso una canción en los años 80 antes del auge de las series animadas de superhéroes de los 90 programas como Los Defensores de la Tierra sentaron realmente las bases del género esta serie presentó a cuatro héroes legendarios de los cómics finalmente reunidos para combatir a Mink el implacable villano en el equipo de los héroes teníamos a Flash Gordon el fantasma Mandrake el mago y su asistente el fortachón lotario los cuales se unieron como un equipo de élite contra el mal personajes como Flash Gordon o el fantasma ya eran bastante populares entre los aficionados antes del lanzamiento de la serie sin embargo Mandrake y lotario hicieron un excelente debut los defensores de la tierra ampliaron bastante la base de fans que tenían todos estos personajes ya que los superhéroes saltaron de las páginas de los cómics a las pantallas de televisión por primera vez en su historia como un equipo los episodios ofrecían acción emocionante que atraía a los espectadores con una animación obviamente de alta calidad cada episodio al estilo de los dibujos animados de la década exploraba nuevas formas en las que el equipo de superhéroes frustraba los malvados planes de Mink a pesar de la simplicidad de sus aventuras el programa nunca se volvía monótono por lo cual a hoy en día muchos y me incluyo esperamos una adaptación del equipo a la gran pantalla como casi todas las series de este video Dino Riders fue pensado como un show promocional para la venta de su línea de juguetes pero la calidad final fue mucho mejor a lo previsto en el mundo de fantasía de Dino Riders un malvado señor de la guerra llamado Krulos fuerza a especies humanoides llamados Valorianos a atravesar un agujero de gusano al final ambos grupos terminan en una tierra prehistórica pero la rivalidad continúa los Valorianos entonces se comunican telepáticamente con los dinosaurios en este mundo prehistórico mientras que las tropas lideradas por Krulos usaban dispositivos de lavado del cerebro para poder controlar a las bestias ahora ambos bandos utilizando su ejército de dinosaurios se disponen para una batalla final y el resultado pues fue tan feroz como lo puedes imaginar otra serie lanzada como parte de una estrategia de marketing para promocionar una línea de juguetes fue Visionaries o Visionarios sin embargo a diferencia de otros intentos publicitarios esta serie destacó por su calidad en su contenido ambientada en el planeta Prismos en una era posterior a la pérdida tecnológica la trama se centra en dos grupos principales uno compuesto por personas honestas y respetuosas de la ley del planeta y otro liderado por criminales en una feroz batalla por la supremacía total el punto principal de la serie son los 14 caballeros dotados de energía mágica y la capacidad de transformarse y aunque la serie duró nada más 13 episodios sigue siendo considerada como una de las mejores producciones animadas de los 80 la serie comenzó con un episodio de piloto fascinante y aunque el concepto general enfrentaba a los buenos contra los malos la narrativa mantuvo esas cosas originales y que la verdad hacían la diferencia la animación obviamente de alta calidad hizo que visionarios caballeros de la luz mágica se convierta actualmente en una serie animada de culto la historia de esta serie se basa en un futuro cercano donde el profesor Amadeus Sharp logra crear una nueva forma de tecnología y este invento básicamente es una mejora para los humanos es acá cuando se crean los 6 biónicos o bueno esa sería la traducción literal pero en latinoamérica lo conocimos como la familia biónica un grupo de superhéroes cyborg con poderes increíbles por otro lado estaba el científico malvado el doctor Scrapp quien tiene la intención de utilizar la ingeniería de nanotecnología para lograr la inmortalidad y además obviamente el dominio del mundo pero sus secuaces la encuentran bastante dura contra la familia biónica esta serie era un show familiar perfecto ya que podía entretener tanto a adultos como a los niños pues las historias tocaban temas como la unidad familiar y también el trabajo en equipo lo que realmente brindó valiosas lecciones para los pequeños que se quedaban solos en casa y así terminamos con este video espero que pronto podamos hacer una segunda parte si este video llega no sé a los 5 mil likes que les parece podemos llegar a esa meta si es así pues deja tu opinión en los comentarios suscríbete a este canal si no estás suscrito aún y como siempre deja tus comentarios que los veo todos por ahora te dejo estos otros dos videos para que continúes con tu viaje ochentero mi nombre es Chris y nos vemos en el siguiente video acá en los ochentas